¿Cuántas veces has burlado corazones inocentes? ¿Cuántas veces has engañado a los que te dan su amor? Ya se te perdió la cuenta de todas tus pechorías Pero sigues con tu vida de maldad y de traición Sigue tu vida, mujer malvada y bandida Hasta que se llegue el día en que todo pagarás Sigues traidora, pero llegará la hora Y cuando te encuentres sola, sin consuelo, sufrirás Sigue tu camino, malvada Pero el tiempo no perdona y va pasando inclemente Se va marcando en tu frente y marchitando tu piel Te mirarás al espejo y verás desengañada Que tu belleza se acaba y tu camino también Sigue tu vida, mujer malvada y bandida Hasta que se llegue el día en que todo pagarás Sigue traidora, pero llegará la hora Y cuando te encuentres sola, sin consuelo, sufrirás Sigue tu vida, mujer malvada y bandida Hasta que se llegue el día en que todo pagarás Sigue traidora, pero llegará la hora Y cuando te encuentres sola, sin consuelo, sufrirás 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 Y cuando te encuentres sola, sin consuelo, sufrirás